¿Cuál es la historia de la guerra de Vietnam? ¿Cuál es la historia de la guerra de Vietnam? Eso fue increíble porque, claro, conocí Dubái en un aspecto muy sutil y muy inédito, ¿no? Porque no soy un visitante común y corriente, o sea, por obra, es aleatorio eso, por obra de suerte y casualidad. ¿Entendés? Las sazones de la vida, mirá. Claro, que conozco a esta persona y la verdad que no da la entrevista para que yo me despliegue en esto, pero fue una visita divina y que no tengo palabras. Y después estuve también recientemente en Abu Dhabi, lugares que no se emparentan con la acuarela propiamente dicha. Tal cual, que no tiene esa cultura, que vos le fuiste a llevar todo así como un regalo nuevo. Sí, sí, sí. No, no, fue una experiencia riquísima y no sé qué decir. Bueno, eso fue ahí. Después Europa estuvo en Roma ahora recientemente que había nieve. Te debe gustar mucho cada que es en Barcelona, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Y pero, por supuesto, o sea, lo que pasa es que Potrero era un lugar que yo no lo conocía, o sea, yo tengo la mejor de las intenciones, tenía venir acá y conocerlo. O sea, que una vez que estoy acá me doy cuenta de lo precioso que es el lugar, el reconocimiento que hago del mismo, ¿entendés? Y las cosas que estoy expresando del lugar, que me encantó, me encantó la gente también. Qué sé yo, no tengo para eso, el lugar físico donde estábamos con una vista de este lago y sus montañas, ese aire fresco y sano, que uno respira, la verdad que es un lugar... Inspirador, digamos, para la acuarela. Claro, claro, a través de la respiración viene la inspiración artística, ¿no? Tal cual. Del foliaje del lugar, ¿no? Claro, viste, hay que hacer poesía también con la descripción del lugar. Gracias. 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 Gracias.